... Señor, unas palabras de felicitación para fin de año, para Navidad, para Agua Preta. Que a todos los aguapretenses, lo mejor para el próximo 2009, sé que va a ser un mejor año para todos. El esfuerzo que hoy aportamos y todo lo que la gente anterior hicieron para que Agua Preta fuera lo que hoy es, de veras, mis felicitaciones. El próximo año, Agua Preta será una ciudad importante, mucho más importante en el mapa mundial. Felicidades a todos y gracias por su apoyo. Gracias, señor presidente.